Este es el titular destacado de hoy sobre el sexto foro España-China. Barcelona quiere convertirse en la puerta de entrada de Europa-China. Y pasamos a más titulares, porque un alto funcionario del Partido Comunista Chino visita Francia. Además, las ventas de Ford China aumentan un 14% y Fiat saca del mercado chino 1.223 vehículos importados. También es noticia que Brasil recibirá 9.000 millones de dólares de China. Comenzamos. Ayer se dio inicio al sexto foro España-China en Barcelona. Esta cumbre pretende que la inversión china ayude a reactivar la economía española. Durante este foro, la ministra de Asuntos Exteriores insistió en la necesidad de atraer al turista chino y además de lograr convertir a España en una de las plataformas de China para Europa, Magreb e Iberoamérica. Por su parte, el ministro de Industria, Turismo y Comercio Español, Miguel Sebastián, ha afirmado que el objetivo español es el de atraer una mayor cantidad de personas chinas al país, pudiendo llegar al millón de personas para 2020. Continuamos en materia política porque Yi Guqian, funcionario del Partido Comunista Chino, se ha reunido con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para fortalecer la cooperación entre ambos países. Y en el motor, Ford ha vendido un total de 274.510 vehículos, logrando un aumento de sus ventas del 14%. Y Fiat retira del mercado 1.223 coches importados a causa de problemas en los frenos. Hablamos totalmente de asunto porque China invertirá un total de 9.000 millones de dólares en Brasil. La mayor parte de este dinero estará destinado a la industria de la alta tecnología. Y concluimos con telefonía móvil porque Sony Ericsson salía con China Mobile para desarrollar teléfonos 4G. Y el iPhone chino llegará a Europa de la mano de Meizu. Esto ha sido todo por hoy. Para más información, visite nuestra página web globalasia.com.